Vi esto en la tienda hoy. Sé que debemos estar comiendo más saludable, pero ¿es tan caro? Ya lo sé. Aún usando mi cupón de WIC, tengo problemas para poder comprar cosas como frutas y vegetales. Muchas veces, si compro las cosas que no son saludables, puedo darles de comer a los niños todo el mes. Aunque pudiera comprar más frutas y vegetales, los niños no los comerán. Recuerdo cuando éramos jóvenes. Mamá solo podía comprar pan, pasta o papas fritas. Nunca seguíamos los consejos de MyPlate. Y todo salió bien. Pero quiero que mis hijos coman más saludable de lo que comíamos nosotros. Solo necesito ayuda para hacer lo posible con mi presupuesto.